Aún cuando perduran conflictos, violencia o sentimientos de venganza, no impidamos que la justicia y la misericordia se encuentren en un abrazo que asuma la historia de dolor de Colombia. Sanemos aquel dolor y acojamos a todo ser humano que cometió delitos, los reconoce, se arrepiente y se compromete a reparar, contribuyendo a la construcción del orden nuevo donde brille la justicia y la paz. La verdad no debe, de hecho, conducir a la venganza, sino más bien a la reconciliación y al perdón. La verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. La verdad es confesar qué pasó con los menores de edad reclutados por los actores violentos. La verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abuso. Queridos colombianos, no tengan miedo a pedir y a ofrecer el perdón. No se resistan a la reconciliación para acercarse, reencontrarse como hermanos y superar las enemistades. Es hora de sanar heridas, de tender puentes, de limar diferencias. Es la hora para desactivar los odios y renunciar a las venganzas y abrirse a la convivencia basada en la justicia, en la verdad y en la creación de una verdadera cultura del encuentro fraterno. Cristo roto y amputado, para nosotros es más Cristo aún, porque nos muestra una vez más que Él vino para sufrir por su pueblo y con su pueblo. Y para enseñarnos también que el odio no tiene la última palabra, que el amor es más fuerte que la muerte y la violencia. nos enseña a transformar el dolor en fuente de vida y resurrección, para que junto a Él y con Él aprendamos la fuerza del perdón, la grandeza del amor.